¿Qué onda gente? Algo que tienen que saber es que el próximo personaje que viene en la 5.1 sería el tercer personaje promocional de Natlan, va a ser el personaje que va a romper el juego. Y tienes que tener muy en cuenta esto. Es que tienes que ver a Chilonen como si fuera un Kazuha, incluso mejor que Kazuha. Así es como muchos lo están planteando, es mejor que Kazuha y con elemento geo. Y bueno, tal vez ahorita estés un poco perdido, tal vez no sepas qué onda. Déjame te platico qué es lo que se supone que va a ser Chilonen. Que de hecho, nosotros sacamos un video, un video antes de que estuviera la beta, sobre el kit de habilidades, sobre qué es lo que iba a realizar Chilonen. Y le atinamos, loco, le atinamos. O sea, el kit de habilidades era el correcto, en el que habían ya filtrado los ligers. O sea, ¿cómo lo hicieron? No lo sé, no había ni siquiera beta. Pero bueno, ahora con la salida de la beta, se confirmó que era el kit de habilidades. Entonces, no voy a platicar aquí en concreto sobre su kit. Si quieres verlo, pues ya tengo un video en el canal. Pero aquí vamos a ver un pequeño resumen de Chilonen. Sobre por qué va a ser tan buena, sobre por qué va a ser un personaje que realmente va a romper el juego. Va a ser meta dentro del juego, loco. Y que incluso, mucho se habla que es mejor que Kazuha. O será mejor, porque aún no la tenemos, pero... Pero loco, la verdad, yo sí me quedé con el ojo cuadrado. Cuando vi todo lo que hacía, dije, ¿qué? ¿Chilonen? Entonces, bueno, comencemos con lo primero. Y es que el personaje en sí nos da un 33% de bajada de resistencias elementales. Y sí, hace cero. Esto es hace cero. No hay constelaciones que nos ayuden a esto. Simplemente teniendo al personaje. Y dura 15 segundos. O sea, tenemos 15 segundos de bajada de resistencias. De un 33% de bajada de resistencias. Lo mismo que hace Kazuha, pero con Kazuha tienes que hacer la rotación. Ya sabes, tienes que hacer la elemental. Causar la reacción para poder bajar la resistencia. Y luego, si juegas a doble elemento, tienes que hacer lo mismo con el otro elemento. Con Chilonen no será así. Sino que automáticamente te da esta bajada de resistencias. Sin necesidad de nada. Y esto apenas es el primer punto. Ay, madre mía. Continuamos con el resumen. Hasta un 25.6% de aumento de daño elemental. Y esto sí, nos lo da su arma de 5 estrellas. Un poquito pay to win. Un poquito más difícil. Pero si ahorraste suficientes deseos y vas por este personaje junto a su arma. Vas a tener un 25.6% más de aumento de daño elemental. Loco. Eso es demasiado. Pero bueno, como les digo. Eso dependiendo de su arma 5 estrellas. Ahora, otro punto importante de Chilonen. Vas a tener una muy buena movilidad en campo. Incluso para explorar. O sea, para luchar. Para pelear. Y para explorar. Va a ser una movilidad increíble. Y esto, bueno. Ya tienes que haber visto los gameplays que están circulando por redes. Que van sus patines. Se ve increíble, la verdad. Si no has visto los videos del gameplay. Aquí abajo en descripción está el enlace al Discord. Y ahí están los videos. Por si quieres verlos. Ahora, otro punto más. Tendrá una curación más que decente. Y sí. También va a tener rol de healer, loco. O sea, por si no lo sabías. Y por si pensabas que nada más era una soporte. No. También es healer. Con su habilidad definitiva. Y también puede ser sub DPS. Por el daño que va a causar. O sea, tiene unos números muy buenos de daño. Un healer indecente. Y en cuanto a soporte ni se diga. Que ya, como te digo. Mejor que Kazuha. Y bueno, estos son los puntos. El resumen más importante de Chilonen en su kit. Pero aún faltan las constelaciones. Y es que si nos vamos a las primeras dos constelaciones. Su C1 va a proporcionar resistencias e interrupción. A los aliados. Obviamente. A ella misma. Y a los tres compañeros de equipo. Pero su C2, loco. Su C2. No sé si no has visto su C2. Pero su C2 es otra cosa. Es otra cosa, pero increíble. Con su C2. Las muestras musicales. Proporcionan los siguientes efectos. Según el elemento, ¿vale? Si tú tienes. Además de Chilonen. En el equipo. Algo Geo. La probabilidad crítica va a aumentar en un 30%. Si tú tienes compas Piro. El ataque aumenta en un 40%. Si tú tienes compas Hidro. La vida máxima aumenta en un 40%. Y si tú tienes compas Krio. El daño crítico aumenta en 50%. Ah, bueno. Y falta el Electro. Si juegas con Electros. Restauras 20 puntos de energía elemental. Y no solamente esto. Sino que reduce en 5 segundos. La habilidad definitiva. Dejando así la definitiva. Con un cooldown más bajo. Y aumentando 20 puntos de energía elemental. ¿Estoy en lo correcto? Si no. Por fin va a ser un personaje bueno. Si Loren revive muertos. Ok. No me funen fans de... Si no. Pero realmente es un personajazo. Es un personajazo. Si esto se queda así loco. Recordemos que es beta. Que pueden cambiar cosas. No creo que cambien su kit de habilidades completo. O que cambien este tipo de constelaciones. Lo que sí pueden hacer. Y digo yo. Es cambiar porcentajes. ¿No? Bajar porcentajes. Porque está rotísima. Es una cosa que no tiene propósito en esta vida. Loco. Ahora. Y no hemos mencionado ni siquiera que tiene un set de artefactos. Que va a dar un 40% de daño elemental. O sea. De bono de daño elemental. Ay. Madre mía. El set de Natlan va perfecto para Chilonen. Su kit de habilidades está increíblemente roto. Su arma. Si es que vas por allá. Nos da un montón de daño elemental. Aparte que ella misma cura. Ya entendiste. Lo que es el personaje. Lo que nos ofrece. ¿Y por qué nos dicen que es mejor que un Kazuha incluso? Nah. Yo es que. Yo es que ya ni siquiera sé si esta es la región del Arcontepiro. O si el Arcontepiro en realidad es de otro elemento. Está muy. 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 Muy roto esto. Pero bueno. Fase de Beta 1. Veremos si la retocan. Si hacen cambios. Yo creo que sí van a hacer cambios. Está muy. Muy desbalanceada con otros personajes. Y en caso de que la dejen así. Buah. Recomendadísima. Must pull. Voy a hacer un video de que debes de tirar por ella. Y bueno gente. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Te haya servido. Cuéntame en comentarios si vas por Chilonen. Si te interesa. ¿Qué tal te pareció todo esto que hace el personaje? Aquí te estaré leyendo. Estaremos discutiéndolo. Y sin más nos vemos en próximos videos. Seguen muy bien. Y chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.